Hola Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, soy Olga Bertinetti. Lo que voy a leer no está en el plaquetazo. Porque si no, los sombríos se torna oscuro. Entonces voy a leer algo un poco más ligero. Este se titula Larga Espera. Desandando la vereda, gruesas luces distraídas miran el porvenir. El vidrio se molesta. Los ojos giran alrededor del hastío. Se antojan delirios en el asfalto. Frecuentes gotas adormecen de calor la frente. Alguien solloza desde una canción extrema. La mesa se agranda. El semáforo enciende de pasión en rojo. Y Molly, aparcado en mitad de la lluvia, un grito. Ya es tarde. Al porvenir, se lo llevó la deboa. Estoy. En la pausa de los días, un murmullo hunde el sol hasta apagarlo. Hace frío. Un frío espeso que cubre la calle. El viento unula en las bendijas. Horas antes, perseguí el asombro cálido de enero. Los pies desandaban rayuelas de arena. Tenía una gaviota en mis ojos. Camino, me duele haber perdido las alas de mi canto. Un saludo. Un saludo. No, no, en todo caso hacemos otra vuelta. Un saludo. Gracias, sí. Buenas tardes. Mi nombre es Marlina Zaval. Yo no estoy participando del plaquetazo. Igual que está en la antología. Me voy a leer un poema que se llama Entre mate y mate. Entre mate y mate las traducciones se apilan en mi mesa, cabeza. Música histérica de frío. Lava la lavandera. Mira un espejo fundido en un charco altitrano. Indescifrable reflejo de una vida. Viajes sin paradas a la semana que arriba rápida. Mente grita de frío el sudor. Parca las notas que escapan. Después, miro al cielo. Raso, lleno de estrellas caídas. Das un mal paso, ruedas por la pendiente. Sartan los dientes al son de un punk rock. Entre mate y mate, hakes y jeques. La tarde se escurre frente a nuestros ojos. Ojo, que no les tiras a favor. Gracias. Buenas tardes. Gracias por haber venido. Nos alegra que puedan escuchar a la gente que tiene inquietudes. Lo mío es estar en el plaquetazo. Un cortito. ø El lec100 Se abrió a las puertas. Empujó al olvido sombras del pasado. Strombras del pasado. Como astillas al viento esparcen sueños cintos. Sonis 90... Perdido el rumbo, lucha la mente en el límite de los tres sueños el lucero desliza, sueño viento flor a las camas en el vértice muy lento de tus noches Gracias Quiero aclarar que estos son los anteojos de Víctor Clementi que me han vuelto a ver Bueno, yo voy a leer un cuentito escrito para adolescentes y chicos se llama El juego más popular del mundo El juego más popular del mundo El pueblo que está cerca de los cerros viejos bebe el agua del arroz o que baja saltando las piedras por la noche el torrente lo acuna con su canto palabras más, palabras menos algo así dice una cueca acerca de mi pueblo alegato que se encuentra al pie de las sierras Hace mucho que me fui hace años que padezco otro sé, a pesar de la distancia todo lo que sucede en esos pagos mi amigo Dalmacio, alias El Lento me escribe cartas interminables en las que me cuenta lo que ocurre a diario invariablemente estas terminan todo bien En la última esquela sobre la parte final del monólogo narra que la población debió enfrentar un dilema según contó con su puñileta Dalmacio Chávez, mi amigo es el pensador del pueblo no por erudito o filósofo sino porque no se atolondra con asia juveniles Querido Rodolfo los jóvenes varones del pueblo decidieron fundar un campeonato de su esparcimiento preferido el fútbol para atenuar ya que no evitar su otro pasatiempo que le sigue suministrando entusiasmo tomar vino a este fin formaron equipos para la contienda que sería por puntos y anual haciendo la tarde en el barrio El Finoto vino de por medio sugerir la fundación de clubes cada uno con sus propios colores su camiseta, su pantalón corto y sus medias representativos de la entidad constituida el entusiasmo se apoderó del lugar y todos los pobladores mujeres, hombres y niños entraron a opinar acerca de los nombres y colores de sus afanes así como los motivos rayados o alisos de las casacas de cada club hubo todo tipo de atercados en los que algunos visiblemente aligorados terminaron sus discusiones en la comisaría por su parte los contusos fueron a parar a la salida a la salita de primeros auxilios de toda esta furia creativa popular nacieron cinco clubes el unión vecinal la asociación deportiva la amistad la asociación de bochas y fútbol el coraje el encuentro club social y esportivo general y gimnástico el esfuerzo cuando cada entidad tuvo claro y confeccionada su divisa se largó el torneo el mismo contaba con fichas ininterrumpidas donde se jugarían contra todos todos contra todos perdón los 56 fines de semana del año ese día el cartel en la municipalidad la sábado hoy 15-30 encuentros club social versus la asociación deportiva de la amistad luego de ese partido esportivo general y gimnástico el esfuerzo versus la asociación de bochas y fútbol de coraje libre unión vecinal surgieron dos problemas primero el largo de los nombres se combinó en llamarlos el encuentro la amistad el coraje el esfuerzo y unión vecinal luego quedaron el encuentro amistad coraje esfuerzo el segundo inconveniente mucho más complejo residía en que el equipo que tenía fecha libre estos muchachos al no tener que competir el fin de semana salían a una parranda interminable que incluía bares visitas por todas las sedes de peñas donde hubiera baile asados milongas de todo tipo y por supuesto ir a la cancha a burlarse de lo contrario sin alentar ninguno 30 hombres por lo menos con una tranca saturnina en tren de desmanes no podían ser controlados por el escaso perdonar población del pueblo este despelote se repetiría todos los fines de semana del año el delegado municipal pidió soluciones se reunió la recién creada agrupación de clubes y decidieron que el equipo que quedara libre debía jugar contra sí mismo el club en cuestión a tal fin debía menstruar titulares y suplentes esta resolución obligó a los comedidos de cada conjunto a conocer los cortos y le dio la posibilidad a los que calentaban el banco siempre de medirse con los mejores a pesar de las buenas intenciones del reglamento las dificultades no tardaron en crear un clima casi de guerra en el pueblo la gran pastizales huí goleador del encuentro te constará querido Rodolfo que ningún win ve las rayas derechas ni todos tienen todos los patitos en fila pateó deliberadamente afuera la pelota ya que se negó a meterle un gol a su equipo recibieron múltiples insultos de quienes lo alentaban siempre y frenéticas muestras de cariño más todo tipo de gestos de los ocasionales hinchas de accidentes el pueblo se dividió en dos bandos los que defendían la lealtad y los que defendían la flexibilis y los que perdón y los que la flexibilizaban no llegaron a nada porque no se hablaban como suele ocurrir cuando aparecen intereses encontrados en medio de esta insensatez Inocencio Vargas como sabés el hombre más tranquilo del pueblo que ha ido a la cancha de alentar en el primer tiempo a unos en el segundo a otros dijo no olviden que son todos del mismo club el DT de Unión saltó del banco de suplentes y se transó trompadas contra toda la comisión directiva del club que le exigía el triunfo a un comando los titulares de los equipos tenían en paz estima a los suplentes y no le pasaban la pelota por medio que hagan macanas los familiares de los relevos y de los titulares que eran todos parientes dejaron de dirigirse la palabra los que hacían banco se deprimieron y no encontraron mayor sentido a ningún juego ni a bebida alguna algunos más astutos arreglaron de antemano un empate con tal de no tener que hacerse frente este hecho siempre fue descubierto y se lo refregaron a esos embusteos haciendo que el pacto sea solución de nada ante las quejas reiteradas y los desmanes sucedidos la asociación de clubes estableció que los partidos contra sí mismos no otorgarían puntos así no tenía que haber ni ganador ni perdedor ya que lo verdaderamente importante es hacerse frente por mi parte te mando un abrazo todo bien Dalmacio no recibía un carta nueva del lento él tiene sus pausas creo que fue muy sabia la medida de no dar puntos pues el triunfo contra sí mismo es trascendente desde cierto punto de vista pero perder contra uno mismo por no enfrentarse como es debido será siempre la peor de las derrotas supe por otro medio que las noches de Paraná y Lujuria se cambiaron a los miércoles y participan todos jóvenes de pueblo gracias muchísimas gracias entonces de Estado Porteo Elena Núñez Juan Miguel Lidiazaba y Olga Bertinetti antilogía metamorfosis urbana contame otro verso para tomar de un diamante